Y así, así, muévelo minera, pero con grupo Oye minera, lo que te traigo para bailar Que no te muevas, negrita linda, quiero mirar Oye minera, lo que te traigo para bailar Que no te muevas, negrita linda, quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te mene, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Muévelo, muévelo, muévelo Pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te mene, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda Como tú sabes Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Música Y así, así nos vamos bailando, bailando bonito El rugido del sabor de Grupo Lince Pero muévelo, 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 pero muévelo, muévelo, muévelo Quiero que te me de negrita linda como tú sabes, negrita linda como tú sabes Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Muévelo, 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 muévelo Quiero que te me de negrita linda como tú sabes, negrita linda como tú sabes Y no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Gracias por ver el video